Las memorables apariciones de Shannon Elizabeth como Nadia en la franquicia American Pie la llevaron a la fama, pero es raro verla en algo de alto perfil en estos días. Aquí está el por qué ya no sabemos mucho de ella. Cuando American Pie salió en 1999, fue un fenómeno cultural ligeramente escandaloso, y Shannon Elizabeth fue gran parte de eso. Mientras que ella no hace nada con un pastel, ni habla de una vez en el campamento de banda, ella casi se acuesta con Jim de Jason Biggs a la vista de sus amigos a través de una webcam. Y este papel se ha mantenido en la reputación de Elizabeth en las décadas posteriores. Por un lado, eso es impresionante, ya que Nadia sólo está en pantalla unos 10 minutos. Pero por otro lado, es un papel que no fue diseñado para mostrar mucho talento actoral, así que no es de extrañar que no condujera a papeles más serios. Elizabeth abordó el conflicto sobre este papel en una charla en julio del 2019 con Page Six, en donde dijo, "'Me siento honrada por eso. Pero hay una parte de mi ser que no lo cree. Sabes, esa no soy yo. Casi no me asocio con ese personaje porque, no sé, es todo muy surrealista. Pero me siento bendecida y agradecida de ser recordada en cualquier aspecto positivo. De verdad que sí." El final de los 90 y el principio de los 2000 fueron una época de auge para las comedias adolescentes, con películas como Euroviaje Censurado, Van Wilder y Viaje Censurado. Así como las películas de John Hughes son tan queridas por los niños que crecieron en los 80, también las comedias adolescentes subidas de tono son un toque cultural para los millennials. Estas películas suelen girar en torno a muchachos que intentan llevar a chicas a la cama, y esas chicas a menudo no son personajes muy bien definidos. Elizabeth fue parte integral de American Pie, ya que su personaje tuvo un papel central en la película. Lastimosamente, eso significa que siempre estará asociada con un tipo de película que ya no se hace. Además, es fácil ver el problema con su famosa escena. Como ella dijo a Page Six, si esto hubiera salido después del movimiento Me Too, hubiera habido problemas. Creo que habría sido muy diferente." No es que Elizabeth haya dejado de actuar después de American Pie. De hecho, ha aparecido en decenas de películas desde entonces. Pero un gran problema es que la mayoría de ellas son de bajo presupuesto. Algunas son tan pequeñas que ni siquiera tienen suficientes críticas como para ser mencionadas en Rotten Tomatoes. Desafortunadamente, muchas de las películas más importantes que Elizabeth hizo tampoco han sido muy buenas. Por ejemplo, Trece Fantasmas, Tomcats y Johnson Family Vacation todas tienen un puntaje de menos del 20% en el tomatómetro. Sus películas, que fueron mejor recibidas, fueron el primer Scary Movie y Jay y Bob El Silencioso Contraatacan. Luego está su aparición en el clásico navideño Realmente Amor, que probablemente le traiga unos bonitos cheques de regalías, pero su papel no es muy bueno. Interpreta a una mujer americana que cree que un británico es sexy simplemente porque habla con acento. El nombre de su personaje es revelador, ya que se le acredita como Harriet la Sexy. Entre el 2015 y el 2019, Shannon Elizabeth actuó en solo cinco proyectos, y uno de ellos fue un cortometraje. Tal vez es posible que no esté abarrotando su agenda con actuaciones, porque su corazón ya no está en eso. Su Instagram revela que pasa mucho tiempo trabajando a favor de los derechos de los animales. En el 2001, Elizabeth fundó una organización de rescate de animales en Los Ángeles, llamada Animal Avengers. Para el 2014, ya se había convertido en la fundación Shannon Elizabeth, que promueve la conservación y se enfrenta a los cazadores furtivos en África. En el 2016, incluso abandonó Hollywood y se trasladó a la ciudad del Cabo, Sudáfrica. Cuando hace una aparición en la alfombra roja hoy en día, es más probable que sea para un evento de caridad y no un estreno de película. A Hollywood le encanta encasillar a los actores y darles papeles similares una y otra vez, pero ¿qué hace un actor cuando ya no encaja en los parámetros que definieron su carrera? Después de American Pie, Shannon Elizabeth fue encasillada como una joven, atractiva y sexy mujer. Pero Elizabeth cumplió 46 años en el 2019. Aunque no aparenta su edad físicamente, ya no tiene la edad para el tipo de papel que la hizo famosa. Hollywood puede ser bastante hostil con las actrices de más de 40 años, especialmente para las que fueron una vez figuras atractivas en películas de adolescentes. Tal vez la industria no está tan interesada en Elizabeth ahora que ronda los 50. Pero siempre hay oportunidad de regresar, y Elizabeth tiene un par de posibles proyectos. Repitió su papel de Justice en el reboot de Jay and Silent Bob del 2019, y ha firmado para codirigir una película sobre un trío de chicas adolescentes que intentan mantener su virginidad antes de la universidad. Eso suena a una versión femenina de American Pie, es decir, parece que Shannon Elizabeth volvió a su punto de partida. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.